Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí en Yo Influyo. En esta ocasión me gustaría reflexionar sobre las limpiadas que acaban de pasar y todos los resultados que vimos por televisión algunos, algunos tuvieron la gran oportunidad de estar ahí cerca. En particular, bueno, los resultados de cada uno de los diferentes países. Y hablando de México, bueno, yo creo que comparado con otras olimpiadas, bueno, ha sido un resultado, bueno, quizás no como el que quisiéramos que fuera, pero un resultado que nos puede alegrar a muchos. Sorpresas, los muchachos del fútbol nos dieron una grata sorpresa y también los muchachos que se esforzaron en los clavados, en el tiro al arco, etc., etc. Bien, a mí me gustaría que reflexionáramos un poco más de qué hay detrás de esas olimpiadas, qué hay detrás de todo ese evento que vemos, que va más allá de solamente el espectáculo. Algunos piensan que las olimpiadas se han prostituido un poco por la cuestión económica, por la cuestión de anuncios, por la cuestión del materialismo. Sin embargo, siempre existe detrás de cada uno de esos jóvenes, de esas personas que participan en la olimpiada, una vida particular, una vida de esfuerzo y una vida de ejemplo por lo mismo. Pongámonos a pensar por un momento qué implica, pues, ganar, estar allá en las olimpiadas, ganar una medalla. Implica esfuerzo, implica virtudes, implica constancia. Y yo creo que este tipo de reflexiones vale la pena que nosotros la apliquemos en nuestra vida. Si queremos realmente ganar medallas en nuestra vida, en la relación con los demás, en hacer algo por nuestro México, necesitamos hacer lo mismo que hace un deportista. Entrenar todos los días, hacer un esfuerzo continuo, medirnos para mejorar cada vez, buscar llegar a las metas, a los resultados, a las cifras, a los números. Y para eso se requiere la constancia y la fortaleza. Yo quisiera dejar nada más como mensaje eso, que no olvidemos que para llegar a lograr grandes cosas necesitamos constancia y fortaleza. Bien amigos, nos vemos en una siguiente ocasión aquí en Yo Influyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!